Me lo quedo postrado, pensaron de perdirme aunque yo lo había salvado Mi madre perdió mi corazón, por lo atropellaron Por lo que se sudo, los cuatro de medio le pasaron La grata no tenía boca, el amor se perdió los dientes Y la siguiendo trazos siempre yo no la apreté Algunos familiares intentaron suicidarse Por lo que la droga tuvieron que irte el nace Me he visto el abrazado, me he visto el abrazarse Yo he visto el vero frígido, poniéndose los guantes Nunca supe la vida que querías encantar Dejo amigos profesionales y otros tatuantes He vestido un lobo que le suena es un piante Y vivir en ese ritmo y la angustia de tan cesante He sacado a mi súper aunque no lo comprenda He robado con una prenda, por aquí en alguna tienda Yo vi una novia que pisa más buenita que Kenda Y he tenido que usar la mente pa' que el corazón aprenda Yo he cerrado con un amor aunque suene en película Seguí en primera línea y no estaba viendo películas He vendido la pena, he dormido en una plaza Con ojo, el hambre, el frío, la gana, volver a casa He sido rabia, he sido pena, he sido violencia Me repusqué en los papás cuando viví en la impotencia Conocí a Dios y aprendí en la adolescencia Conocí a Dios y la angustia que en la después de encontrarme Nunca me la daba la ciencia He limpiado el agua, he vestido muerto Y lo seguí haciendo con muchos, muchos pasos nuestros Reprimí la cabeza y el brazo de cada evento A mi estaba el sustento, bajo el marco, bajo el hueso Ya me vino a parte, solo fueron hechizos Alguna vez me confundieron con un peronizo Me dejaron en un mundo, el suelo me aterrizó Me alucinaron todo, le terminaron en el piso Me alucinaron todo, otro pago por mi hijo Y lo seguí haciendo con mi hijo, me va a tapir Me dejaron en un mundo, el suelo me pago a ser formal Por eso sé que unos roban y otros les recuperan Tengo amigos que jugan, otros amigos que pagan Uno va a fumar, a otros les botaron la cara Uno que no deja, es que no sea que se separa De más valiente, de cualquiera, con pintora y bala Escribiendo, aprendiendo, bajar mis amigadas Casi me lo acabo, sin que no es por ecualada El dinero compre el interés, la mitad se gana Esta es la diferencia entre las buenas y las malas He estado sin control, me pido en tu siguiente fila Escribanme un poco de enojo y el tequila Ni te imaginas, pasé vista y por fila No sé si soy el tipo, pero este micrófono quila Mi profesor dijo que era una boda pasajera Era medio corta el bubón de Santiago pa' afuera Me presento a mi mejor amigo como si estuviera Es mi mejor tirado, es mi mejor trinchera Errame trajo un gran amor y lo digo sin pena Me ha llenado el corazón y aunque nunca la le vea Me genero lo puedo tener cualquiera Yo no quiero ser millonario, yo quiero ser King Kong Gira Ser rico del sur del principio y ser más seca Yo sé que desde el negro cambio es poder más seca Antes no tomaba pero se andaba en la regla Y me diste el plomo desde que se queda la ley seca O que era porque me pongo más pesado contra los negros O que era porque no me conocía en esa pandemia Pero con la comida a los bandas, la discoteca El mundo para ver a las iguanas y los canecas Conocí a la dica aquí, la dos maxi Eres la dos negros, comiendo que mi maxi Manejo pasar algo con botella puertas pa' mi Y se siente bien, pero no es lo que me hace feliz Luego de una bomba llena pa' que se está querendo Soy de las humones, los zapatos y los tapeles Soy consciente que no vuelve ruedas con la presión Y que cuando pierdo todo te das cuenta quién te quiere Llevo por mi dos mineras, pero eso no me fue Soy de la impotencia de que no te quedaran poderes Antes de querer moverte, pero no te mueres Aunque siempre son rellas en las cuatro paneles Que mi mamá vivió con armas después de esas fuentes Me pidió un deseo, una regla del cielo que ves Y me trajo la creencia, más no sé si avise de él Puede ser que naciera en un caso de la mejor por él Recibo mi familia viviendo en una pieza Pero no pasa que enredar los niños no vi la venta No la cuento el grillo, no vi tu plazo en la mesa Y eso vale más que una mansión es la derecha Y fue para el cacho, sabrino del negro caldo Soy el padre Chima, guardado, toma sin el pan No sé si soy lo que importa, pero vive en el fraco Yo no sé ni quién soy, pero no me dicen nada Dime con quién hagas, no te diré quién eres Oye, no te diré quién eres Dime con quién hagas, no te diré quién eres Usted, no te diré quién eres No sé con quién hagas, tampoco sé quién eres Otro, tampoco sé quién eres El sabor no es un pez, pero con la boca se muere El sabor no es un pez, pero con la boca se muere Dime con quién hagas, no te diré quién eres Dime con quién hagas, no te diré quién eres Dime con quién hagas, no te diré quién eres Dime con quién hagas, no te diré quién eres Dime con quién hagas, no te diré quién eres Dime con quién hagas, no te diré quién eres Dime con quién hagas, tampoco sé quién eres Dime con quién hagas, tampoco sé quién eres Dime con quién hagas, tampoco sé quién eres con puro el corazón, y esto es libre de lo pecado el promo bro del soniloquio, hacha la tema encerrado que lloraba el canto aún, pero eso me dice es un asco muchas gracias a todos los hermanos, hermanos de esta noche